Hola a todos y a todas, hoy vamos a hacer el cálculo de la prestación antiguamente denominada maternidad y paternidad que ahora se denomina nacimiento y cuidado de un menor. Primero vamos a ver cuál es la situación que se protege. Como ya sabéis, se protege por un lado el nacimiento de un hijo o una hija o la adopción o acogida de una persona menor de 6 años o menor de 18 si tiene discapacidad. Los requisitos para poder percibir esta prestación son, por un lado, estar en situación de alta en la seguridad social, es decir, trabajando para una empresa por cuenta ajena o en situación de incapacidad temporal. Por otro lado, estar en situación asimilada al alta, es decir, no estamos trabajando pero estamos en situación legal de desempleo, cobrando la prestación por desempleo. Además, la seguridad social exige un periodo mínimo de cotización. Para las personas menores de 21 años no es necesario tener un periodo mínimo de cotización para poder acceder a esta prestación. Para las personas que tengan entre 21 y 26 años deberán tener cotizados mínimo 90 días en los últimos 7 años o 180 días durante toda la vida laboral. Y para las personas mayores de 26 años tienen que tener cotizados 180 días en los últimos 7 años o 360 días durante toda la vida laboral. La cuantía de la prestación es el 100% de la base reguladora, sabiendo que la base reguladora es igual a la base de cotización de contingencias comunes del mes anterior dividido entre 30 cuando es base mensual o los días reales del mes cuando es base diaria. La duración de la prestación, 16 semanas para ambos progenitores. Ahora que ya sabemos esto, vamos a hacer un ejercicio. NECARNE trabaja como auxiliar administrativa en una agencia de viajes. Tiene 28 años y lleva 3 años trabajando en la empresa. Acaba de ser madre. Sabiendo que su base mensual de cotización de contingencias comunes es de 1.400 euros, responde a las siguientes cuestiones. A. ¿Tiene derecho a percibir la prestación por nacimiento y cuidado de un menor? Pues sí, puesto que cumple los dos requisitos que hemos mencionado anteriormente. Por un lado, está de alta en la seguridad social, puesto que está trabajando en una agencia de viajes. Y por otro lado, cumple requisito mínimo de cotización para las personas mayores de 26 años, puesto que lleva 3 años trabajando. Es decir, lleva más de 6 meses en los últimos 7 años y más de un año durante toda la vida laboral. Por lo tanto, sí accederá a la prestación de nacimiento y cuidado de un menor de esas 16 semanas. A. ¿A cuánto ascenderá la prestación por nacimiento y cuidado de un menor del mes de abril? Vamos a pensar que cobra la prestación durante todo el mes de abril, desde el día 1. Vale. La cuantía de la prestación, como ya hemos dicho anteriormente, es el 100% de la base reguladora, sabiendo que la fórmula de la base reguladora es la base de cotización de contingencias comunes del mes anterior, dividido entre 30, si es base mensual, que es nuestro caso, como dice el ejercicio, es base mensual. Por lo tanto, dividiremos entre 30. La base reguladora será 1.400 euros dividido entre 30 días, es decir, 46,67 euros al día. ¿Cuánto cobrará en el mes de abril? Bueno, pues como abril cobra, tiene 30 días, la prestación será de 46,67 por 30 días que tiene el mes de abril. Es decir, cobrará 1.400 euros de prestación en abril. Vale. ¿Y si tenemos que calcular la prestación de mayo? Vale. En este caso, la base reguladora es la misma, es decir, 46,67 euros al día, que ya lo tenemos calculado para el ejercicio anterior. Ahora tenemos que calcular cuánto va a cobrar de prestación en mayo, sabiendo que mayo tiene 31 días. Entonces, la prestación será 46,67, que es la base reguladora, por 31 días que tiene mayo. La prestación ascenderá a 1.446,77 euros. ¿Y quién agona este subsidio o esta prestación? Bueno, pues la seguridad social. Esto es todo hasta ahora. Nos vemos pronto. Adiós.